Millonario adoptó a una niña inmigrante, pero nunca imaginó en quién se convertiría. Renata junto a su familia emprendieron camino rumbo a otro país de manera clandestina debido a la crisis que atravesaba su país de origen. Buscaban mejorar aunque fuera un poco su calidad de vida, anhelaban poder vivir dignamente y encontrar estabilidad económica. A pesar de todas las expectativas que tenían los padres de Renata a la hora de ser vida fuera de su país natal, apenas podían llevarse un bocado de comida a la boca dos veces al día. Vivían en un lugar donde escaseaban las riquezas y ganaban muy poco dinero. La falta de documentación legal no les permitía tener un trabajo digno ni estable. La pequeña Renata había formado una bonita amistad con los vecinos del lado quienes habían llegado en las mismas circunstancias que su familia. Estos les ayudaban a la niña enseñándoles el idioma local, cosa que para Renata fue muy sencillo y que en tan solo un mes ya podían entamblar conversaciones cortas para comunicarse con los demás. La pequeña siempre tuvo en su mente grandes sueños como ir a la escuela y estudiar para ser doctora. Sin embargo, esos sueños se esfumaban cuando regresaba a su realidad. Sus padres, a duras penas, podían mantener el hogar y darle una vida medianamente decente debido a las carencias económicas. A pesar de la adversidad, Renata adoraba leer e instruirse, así que visitaba con frecuencia una enorme biblioteca reconocida en la ciudad en donde se alojaban. Allí pasaban horas leyendo, reforzando el idioma que ahora habían aprendido y ojeando los enormes libros de medicina y anatomía que reposaban en aquella biblioteca. La ciudad se preparaba para recibir la visita de un importante empresario quien iría a la afamada biblioteca. Will Spencer tenía como propósito fomentar la lectura debido a que ya las personas no visitaban con frecuencia las bibliotecas como en tiempos anteriores. El día en que este adinerado hombre visitó las instalaciones de aquel lugar, se encontró con la pequeña Renata, quien leía con mucha concentración un libro de anatomía. La niña se encontraba al final de la biblioteca, sentada en una mesa sola. El señor Spencer la miró con sorpresa, queriendo acercarse. Disculpa, pequeña, ¿cómo te llamas? Me doy cuenta que ese libro te resulta muy interesante. ¿Qué estás leyendo? Le preguntó aquel hombre con una dulce sonrisa en su rostro, a lo que la niña le respondió. Me llamo Renata, vengo todos los días a leer. Me encantan los libros. Justo en este momento estoy leyendo un interesante libro de anatomía. El señor Spencer la miró con asombro, diciéndole que aquel libro que leía era para estudiantes de medicina. Comenzó a realizarle algunas preguntas entablando una amena conversación. Le propuso realizarle una prueba de coeficiencia intelectual, debido a que vio un enorme potencial en aquella pequeña. Renata accedió dejándole la dirección de su residencia para que pudiera localizarla. Ambos se dispunieron cortésmente hasta el día de su próximo reencuentro. Renata se marchó feliz a su hogar en donde esperó con ansias la visita de aquel importante señor. Luego de un par de días llega el señor Spencer, al humilde lugar de residencia que alberga Renata. Estando allí, decidió proponerle a los padres de la pequeña que le dejaran adoptarla. Él quería brindarle todos los recursos necesarios para que Renata pudiera crecer como profesional, dejando en claro además el gran potencial intelectual que tenía la pequeña. Luego de un rato, accedieron con la condición de que pudieran seguirla viendo. El señor Spencer aceptó, y fue así como Renata comenzó a llevar una vida digna, en donde nunca le faltaría el alimento. Estudios y hogar. Su prueba de coeficiente intelectual dio por encima de 160. La niña realmente era un genio, llegando a la universidad con tan solo 15 años. Estudió medicina, y el día de su graduación obtuvo varios reconocimientos, llegando incluso a graduarse con honores. Sus padres y el señor Spencer se sentían sumamente orgullosos de Renata, quien ahora sería una joven doctora. Realizó diversos estudios e investigaciones sobre los linfomas, llegando a obtener hallazgos nunca antes descubiertos. Esto disparó su carrera a la cima debido a que obtuvo reconocimientos internacionales nunca antes logrados. Tanto hospitales y laboratorios científicos solicitaban su servicio con la finalidad de ayudar a pacientes oncológicos. Así fue como Renata logró ayudar a cientos de personas. Sirvió como ejemplo de motivación a miles y le demostró tanto a sus padres como al señor Spencer que gracias a su apoyo logró llegar al lugar en donde se encontraba ahora. Cada día agradecía por todo lo que tenía y por la fe que le tuvieron para que pudiera lograr todo lo que ahora había alcanzado. Recuerda siempre que, no importa de dónde vengas, es importante que mantengas tus valores y ganas de crecer a donde quiera que vayas. Muy probablemente ese golpe de suerte está por alcanzarte. No te desanimes. Eso es todo. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejarnos tu reacción, tus comentarios y seguirnos. Nos vemos en el próximo video.